Desconocida Figura autolestimada Moderna muñeca Edad ciberpan Moderna muñeca Indomable hermosa ser En su propia fe Parlando En la libreidad De un inframundo Superestar Al filo frío De la noche Al filo frío De la noche Y para cuando Degrada el amor Y se acaba el tramo Sus tacos Ya se hagan en nada Y para cuando Degrada el amor Y se acaba el tramo Sus tacos Ya se hagan en nada Al filo frío De la noche Al filo frío De la noche Y se hagan en nada Gracias por ver el video